El calentamiento global influye mucho, sube 2 grados más la temperatura y hace que en vez que nieva, llueva. El calentamiento global de la corriente. Cuando se me haces, yo me heces y me heces y me heces. Y me heces y me heces y me heces. Porque yo me heces y me heces. A ver, el rique de Torita, lindo. No, no. No, no. No, no.